El nombre bendito del cielo Yo vengo a implorar Vengo a pedir clemencia Amor de mi ilusión Vengo a decir te quiero Con todo el corazón Comprende que me muero Compréndelo mi bien Si tú no estás en mí Las notas que vierte mi mira Son del corazón Escuché a sus lamentos Lamentos de mi amor Escuché a como llora Es llanto de pasión Ven calma su tormento Que sufro por tu amor No aumentes mi dolor Quisiera comprender Cómo llegué a querer Cuando te conocí Si amor nunca sentí Cuando lejos de ti Quise adorar Para amar no es delito En la vida Que te va a pagar Por eso he de adorarte Toda una eternidad Quisiera comprender Cómo llegué a querer Cuando te conocí Cuando te conocí Si amor nunca sentí Cuando lejos de mí Quise adorar Amar no es delito En la vida Que te va a pagar Por eso he de adorarte Toda una eternidad